¡Hola! Y sean bienvenidos una vez más a un unboxing de Einargeek. ¿Sí, Bebe Yoda? Bueno, hoy no se va a tratar de Bebe Yoda, se trata de estos, que son... ¡Hola! Unos smartwatches de $200 pesos mexicanos. Esto es lo que cuesta en Mercado Libre actualmente, están muy baratos. Y como estaba buscando termómetros como estos, infrarrojos, también estaba buscando un oxímetro. Y pensé, si un oxímetro cuesta $800 pesos, ¿por qué no mejor me compro cuántos smartwatches que valgan $800 pesos? Que valgan $200 pesos cada una, serían $800. Y como pueden ver, es muy sencilla la caja. Trae las bandas para que te lo pongas. Aquí ya está cargado, porque venían totalmente descargados. De hecho, aquí está tratando de medir. Aquí lo pueden ver. Es muy sencillo. La batería puede durar de 1 a 5 días. Normalmente dice que dura 5 días máximo, pero sería de probarlo y ya les digo qué tanto dura. Vamos a quitarle esto. Muy bien. Y se activa aquí. Haciéndole aquí, pueden cambiar. Ahí está para ver los pasos, cuánto llevas corrido. Aquí es para medir tu corazón. Vamos a ver qué otras cosas. El nivel de oxígeno, que es el oxímetro. Por eso es mucho más barato que un oxímetro. Cuatro veces más barato. Para medir tu presión. Aunque no creo que sea tan exacto. Con esto, marcar tu presión y tus latidos por minuto. También pueden hacer ejercicios. Ver los mensajes. Y pueden tomar fotos con esto. Para que solamente preteen aquí y tome la foto. Para buscar tu celular. Para que haga ruido, para que sepa dónde está. Y este es el primero, que es la hora. Y vamos a ver cómo se instala. Vamos a sacarlo de aquí. Ah. Muy importante. Aquí lo tengo. Para que lo carguen. Pueden ponerlo así. Conectado nada más. A un puerto USB. A una memory. Digo, a una de estas. Que sería como. Este. Una batería externa. O lo pueden conectar. Como tengo aquí. A ver si se es. Aquí lo tengo conectado. Cargando igual. A cualquier cubo que tenga. Bueno. Este ya estaba cargado. Corte y vamos a ponerlo. Para armarlo. Solamente hay que. Ponerlo. Con presión. Hasta que entre. Ahí entró. Tomamos el otro. Lo ponemos bien. Igual lo mismo. Hasta que. Entre. Ahí está. Ya tenemos un reloj. Y ahora. Solamente queda. Ponerlo. Si preguntan. ¿Por qué se lo está poniendo en su mano derecha? No soy zurdo. No soy zurdo. Simplemente. Que siempre me gustó. Usar el reloj. En esta mano. Como pueden ver. Ahí está. Solamente aquí. Enfoque. Vamos a hacer la medición. Ahora. Ahí está. Aproximadamente. Tarda unos 15 segundos. Haciendo. La medición. Para saber. Cómo está. Tu ritmo cardíaco. Tu nivel de oxígeno a sangre. Y tu presión arterial. Esto es lo que marca. También que interesa. Es este. Este sí que no es muy exacto. Y. Vamos a hacer una prueba. Pero. Ahora vamos a ver estos. Tenemos esto. Este sí es para. Medir la presión. Ahí está. Para medir la presión. Y voy a hacer la prueba. Y vamos a ver. La diferencia. Entre ambos. Qué tan exacto. Es. O qué tan inexacto. Es. Aquí ya estamos. Empezando la prueba. Bueno. Este es el resultado final. Contra. Este de acá. Hay. Varias diferencias. Prácticamente. Aquí son. Cuántas serían. 17. Y. 6. El más bajo. Y acá. Igual. El BPM. Es diferente. Así que. No se confíen tanto. De. La presión arterial. Aquí. Me interesa. Por este. Si estás. Arriba de 90. Estás bien. Para los que tengan. Problemas. Actualmente. Con el COVID-19. Posiblemente. Estén. Abajo de 90. Y ahí es donde. Tienen que. Ir un doctor. Ahora. Mágicamente. Cambie de color. Vamos a. Pelar de nuevo. Y. Vamos a. Conectar. A la app. Que aquí. En el celular. Lo pueden ver. Esta app. Se llama. Fit Pro. Le damos. Que sí. A todo. Todo. Y. Creo que. A ver. Que eso era una cuenta. Aquí. Me está preguntando. Si quiero darle acceso. A todos mis datos. Le damos. Que sí. Este es en iOS. Que es. Vamos a. Saltarnos. El registro. Y vamos a conectarlo. Ok. Aquí estamos. En app. Y. Desde ajustes. Aquí. Dice. Dispositivo. Aquí le damos. En este caso. Tengo un montón. De dispositivos. Este. Es el mío. Que. Lo pueden. Encontrar. Con. La Mac. De cada uno. Que es el que lo distingue. Desde aquí. Aquí. Pueden ver la Mac. Esos últimos. Son los que van a aparecer. En la app. Y así saben cuál es. En caso de que tenga más de un dispositivo. En la red. Y aquí. Ya está conectado. Vamos a darle a encontrar. Y. Como pueden escuchar. Vibra. Para que sepa dónde está. Así. Al revés. Puedo hacer lo mismo. Para. Encontrarlo aquí. Y. Mi iPhone. Está haciendo ruido. En caso de que se me haya perdido. Y no sepa dónde está. Igual funciona en Android. De la misma forma. Y aquí vienen otras cosas. Subir la muñeca. Ah. Vamos a activarlo. Vamos a ver. Vamos a ver si lo logro. Vamos a ver si lo logro. Ahí está. Cuando lo mueves. Se prende. No es fácil grabarlo. Pero sí funciona. El modo no molestar. Se puede activar desde aquí. La alarma. Ok. Desde la app. Vamos al modo. Tomar fotos. Y. Vamos a dejarlo aquí. Desde este. Vamos a ponerlo. Así. Y va a empezar la cuenta regresiva. Obviamente. Ya lo habremos dejado configurado. Para que. Este enfocado donde queramos. Es una forma también. De encontrarle algo útil. ¿Qué otras cositas puede hacer este smartwatch? 350. Ahora sí está bien ahora. Ahí pueden ver que ya se ven ahora. No se puede. Utilizar. Con la pantalla acá. No funciona. Tiene que ser aquí abajito. Aquí están pasos. Para hacer otro tipo de ejercicios. Bueno. Y eso son algunas cosas que hacen. Estos smartwatches que son muy sencillos. La verdad no tienen muchas funciones. Pero por 200 pesos que podemos esperar. En Android debe ser más fácil. Para recibir mensajes. Llamadas. Aunque no tiene micrófono. Ni ninguna cosa que suene aquí. Solamente tiene el vibrador. Es lo único que te hace decir. Que tienes un mensaje o algo. De hecho aquí no me sale mensaje. Porque en iPhone no es compatible. Pero en Android sí debería ser compatible. Pero en Android sí debería ser compatible. Aquí lo que me interesa es marcar pasos. La hora. Y el saber cuánto tengo de oxígeno en la sangre. Debido que en esta época es muy importante cuidarse. Y eso es lo que quiero decirles. Que si no encuentran una forma de comprar un oxímetro. Pueden pensar en unos smartwatches. Si les alcanza. Con 200 pesos. Es una opción económica. No es tan exacto como tener un instrumento médico. Pero esto puede ser la siguiente mejor opción. Cualquier duda que tengan. Déjenlo ahí. Yo les contestaré cuánto me dura la batería. Qué tal es la calidad. Si fallan. Si es resistente al agua. Porque aquí dice que es resistente al agua. Pero no estoy dispuesto a mojarlo tanto. Solamente quizá el sudor es el que soporte. Para que vean que estos sí están funcionando. Ahí está. Todos están funcionando. Nos vemos la próxima. Suscríbanse. Dejen sus comentarios. Manita arriba. Comenten. Hasta la próxima.